Oración poderosa a los tres arcángeles Arcángel Miguel, príncipe guardián y guerrero, defiéndeme y protégeme con tu espada No permití que ningún daño me golpeara Me protegí de asaltos, robos, accidentes, contra cualquier acto de violencia Deshazte de las personas negativas, extiende tu capa y tu escudo de protección En mi casa, mis hijos y mi familia Mantener mi trabajo, mi negocio y mi propiedad Trae paz y armonía Arcángel Rafael, guardián de la salud y la curación Te pido que tus rayos sanadores desciendan sobre mí, dándome salud y curación Guarda mis cuerpos físicos y mentales Deshacerse de todas las enfermedades Expandí tu belleza curativa en mi lugar Mis hijos y mi familia En el trabajo que hago Para las personas con las que vivo a diario Deshazte de la discordia Y ayudame a superar los conflictos Arcángel Rafael Transformé mi alma y mi ser Para que siempre pueda reflejar tu luz Arcángel Gabriel Portador de las buenas noticias De cambios, sabiduría e inteligencia Arcángel de la Anunciación Trae mensajes buenos y optimistas todos los días Hazme también un mensajero Pronunciando solas palabras y obras de bondad y positivismo Concédeme el logro de mis objetivos Queridos Arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel Que el círculo de luz y protección que emana de ti me cubra Mi familia, mis amigos, mis bienes y toda la humanidad Amén Altyazı M.K.